Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial Madre de Dios y Señora mía, María, como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y llagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Día décimo Es verdad que mientras se vive en la tierra, nadie puede estar absolutamente seguro de su eterna salvación. A la pregunta de David a Dios, Señor, ¿quién habitará en tu santo monte? Responde San Buenaventura, sigamos pecadores las huellas de María y postrémonos a sus sagradas plantas y abracémonos a ella hasta lograr merecer que nos bendiga. Y es que su bendición nos asegura el paraíso. Basta, señora, dice San Anselmo, que quiera salvarnos y nos salvaremos. Afirma San Antonio que las almas protegidas por María se salvan necesariamente. Con razón predijo la Santísima Virgen, dice San Niel de Afonso, que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, pues todos los elegidos obtienen la beatitud eterna por medio de María. Tú, oh Madre sublime, eres el principio, el medio y el fin de nuestra felicidad, dice San Metodio. Principio porque María nos obtiene el perdón de los pecados, medio porque nos obtiene la perseverancia en la gracia de Dios y fin porque ella finalmente nos obtiene el paraíso. Por ti, sigue diciendo San Bernardo, se han abierto los cielos y se han vaciado los infiernos. Por ti se ha restaurado el paraíso. Por ti, en fin, se les ha dado la vida eterna a tantos que habían merecido la muerte eterna. Ejemplo del día El último recurso El padre Chebriere, famoso apóstol, visitaba a un enfermo y no lograba que se arrepintiera de sus pecados. Al fin, un día le dijo, concédame un pequeño favor, rece conmigo el Ave María a Nuestra Señora. El pecador aceptó y comenzaron a rezarla despacio con toda la devoción. Cuando ya iban a terminar el Ave María, el enfermo estalló en llanto. Le había llegado la gracia del arrepentimiento. Se preparó muy bien a la confesión. Fue perdonado de todas sus culpas. Siguió comulgando y cuando unos meses después sacaban su cadáver del hospital para llevarlo al cementerio, ya la Virgen María había logrado sacar su alma de las cadenas del pecado y había llevado a la salvación por medio del arrepentimiento y de la absolución. Madre del buen consejo, ideal de santidad, reina del santo Rosario, enséñanos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Frase del santo de hoy. Cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación y la tristeza te quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando por conseguir la santidad, acuérdate de María y llámala en tu ayuda. Llámala insistentemente, como el niño aterrorizado pide ayuda a su madre y ella que es causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte. Te desafío a que hagas la prueba, no te fallará ni una sola vez. San Bernardo. Florecilla, por amor a la reina de todos los santos, reflexionar sobre si cumplo lo que Dios quiere de mí, si hago su voluntad o la mía. Reina, asunta a los cielos, llévanos contigo a Dios. Oración final Oh, Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día, cuanto soy y cuanto tengo, mi boca para cantarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte, mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de la Reina de Todos los Santos, en el que, como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las cinco de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Mis ojos se iluminan al mirar tu rostro angélica y mi boca clama una oración. Madre mía, he venido hasta ti por tu misericordia, hoy que el sufrimiento sangra más. Madre mía, porque para ti, oh María, nada es imposible, intercede por nosotros, Madre Solidaria. Porque eres tú, Madre de la esperanza, Madre de la unidad, porque eres tú.